Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal de caza a larga distancia Long Range Hunt. Soy Alberto López. Hoy empezamos la temporada 2022-2023 y vamos a intentar abatir un ciervo en berrea. Estamos en Castilla León, como podéis ver en el paisaje. Nos han hablado de un ciervo peculiar, muy viejo, muy grande, pero que da solo la cara a última hora de la tarde y en una raya de monte. El tío, si es que aparece y si es que logramos verlo, va a estar entre los 400 y 500 metros. La verdad es que, bueno, para un trofeo con la magnitud que este debe tener es un poco lejos, pero vamos a intentarlo. La idea es colocarnos, estar en plena berrea, taparnos, esperar a que salgan y a partir de ahí medir parámetros e intentar abatir el ciervo. Ahora os cuento cómo sale. Bien, bueno, ya estamos en el sitio. Esperamos que el ciervo asome por aquel claro de allí. La distancia son entre 400 y 500 metros. 500 al fondo y 400 antes de la valla ganadera que podéis ver. La idea es esperar a ver si da la cara. Parece que las ciervas van a empezar a salir y él debe venir detrás. Lo que pasa es que no sale al claro. Tenemos que tirar la raya de los árboles. Hemos medido ya todo, temperatura, distancia, ángulo, presión. Tenemos ya todos los parámetros en el Strelok Pro. Ya tenemos todas las condiciones atmosféricas y ahora solo nos falta la distancia a la que salga el venado, introducirlo, corregir en el torreta del visor y efectuar el lance. A ver si hay suerte y nos da la cara. Ahora os contaré. Hay una hoca nada ahí. Ahora. No, 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 no. Ahora. Tiene que sanar. Si para el cabrón. No se tapa, no le digo, ¿eh? Ya tenemos el venado allí, 445 metros. Nuestro Strelok Pro nos ha dado 44 clics. Vamos a introducirlo y vamos a intentarlo. Está tranquilo, bueno, está tranquilo, no para. Vale, ya lo tenemos El problema es que no para con la cierva Solo está en la raíz del monte, pero bueno Vamos a intentar, a ver si nos sale bien Es espectacular, ya lo he visto yo por aquí Mira qué temblores tengo Vamos a ver si somos capaces de abatirlo Ahora os lo diré, venga Gracias por ver el video Bueno, ya veis el resultado Espectacular El ciervo es muy muy viejo Es un trofeo impresionante Es verdad, que era un animal ya muy viejo Hemos tirado 445 metros Ha caído seco, el tiro lo lleva en toda la paletilla No hemos podido grabar el lance Porque a última hora Se nos ha jodido la cámara Y no hemos podido grabar el video que queríamos Bueno, otra vez será La satisfacción es la misma Grabado o no grabado El ejemplar es espectacular El tiro impresionante La habilidad de los guardas Que sabían donde teníamos que esperarlo Y el trabajo que nos ha costado Porque ha sido muy 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 difícil No paraba con las ciervas Un momento me ha dado Le he dicho dame 5 segundos 5 segundos Me los ha dado y aquí está Desde luego, ya digo No puedo estar más contento con el equipo Se ha comportado estupendamente La distancia, bueno 445 metros No es lo más largo Pero indudablemente Es una distancia importante Contentísimo con el trofeo Y nada Espero que a vosotros también os guste Y hasta el próximo video A ver si todos los trofeos son Por lo menos como este De grandes y de sudados ¡Gracias!